En esta comuna suman 14 empleados despedidos sin ninguna justificación, afirmaron los afectados. Queremos comunicarle a todo Quetzaltenango y a todos los vecinos de La Esperanza lo que se está dando aquí en la municipalidad. Es lastimosamente que nos despidieron a 12 personas el día de hoy, sin justificación alguna. A los compañeros maestros también, que ellos ya tienen años de estar trabajando, sirviendo a la niñez de nuestro municipio. También les cambiaron el contrato con otras cápsulas que no les convienen como trabajadores. Los hicieron firmar contrato cuando no está firmado ni por el señor alcalde ni por nadie. A nosotros también hoy nos notificaron de que fuimos despedidos. Somos 12 compañeros, entre ellos están policías municipales, guardianes, en mi caso como promotora del centro cultural. La verdad que es muy triste lo que está pasando porque ellos en la campaña política siempre dijeron que iban a crear nuevos empleos, nuevas plazas para la gente de este municipio. En realidad estamos muy desconcertados por el despido injustificado que está teniendo el señor alcalde. Uno, dos, en realidad él no está dando la cara y eso sí deja mucho en duda las acciones que él está tomando y sobre todo cuando nosotros veníamos a firmar un contrato años pasados con el antiguo alcalde. Él ya lo tenía prácticamente revisado y la secretaria que lo hacía ya lo tenía firmado. Significa que eso nos daba una constancia. Uno, el siguiente punto sería de que yo tengo ya con este cinco años de estar laburando como docente en nuestro municipio. Pero si nos damos cuenta a mí me están despidiendo y no sé por qué porque ayer exactamente nos informaron, nos dieron la notificación en donde nos hacían un despido. Además para esta semana se cree que más empleados serán despedidos de la municipalidad. Imágenes e información, Afner Kolob, Primera Línea, La Verdad de los Hechos. Adiós.